este montaje que están viendo en pantalla le puse por nombre pandora ya tiene aproximadamente tres meses que lo instalé este montaje está elaborado con roca tesontle y con plantas de bajos requerimientos pero pues ya es tiempo de un cambio entonces voy a pasar a desmontar todo para hacer un nuevo montaje voy a volver a repetir el acuario tipo holandés y para esto pues voy a reutilizar esta urna también voy a reutilizar la filtración y él y la iluminación entonces primero lo que voy a hacer es retirar rocas plantas eso es lo primero que tengo que hacer con mucho cuidado ya que tengo peces y gambas dentro de la del acuario entonces te voy haciendo con con mucho cuidado todas estas rocas y las plantas pues obviamente las voy a guardar las voy a reutilizar en los para futuros proyectos entonces tengo que este procesarla ahora voy sacando el agua poco a poco tengo que sacar todo todo lo que hay dentro de la urna y ya que saqué todo pues ahora sigue el proceso de limpieza de cristales tiene que quedar bien limpia para empezar de nuevo otro proyecto este al paso de los días pues los cristales se van se van ensuciando se van manchando y para esto únicamente me voy a apoyar con una navaja de cúter estas navajas que son muy económicas sirven muy bien para retirar tanto el sarro como lo que tenga pegado este los cristales eso y agua la limpieza es a fondo para poder volver a reutilizar esta urna para saber cuánto sustrato voy a ocupar para esta urna voy a medir el largo de la urna tiene 75 centímetros de largo por el ancho tiene 40 centímetros y por el alto que le quiero dar al sustrato que van a ser 5 centímetros entonces voy a hacer una operación que es largo por ancho por el alto que le quiero dar al sustrato y se divide entre mil el resultado que me dé va a ser en volumen y me voy a apoyar con una medida de un litro en este caso me dio 15 entonces son 15 medidas de un litro las que voy a agregar de sustrato y al terminar de agregar el sustrato obviamente voy a corroborar que me dé la altura que necesito este sustrato está hecho de materia orgánica ya en un vídeo anterior les mostré cómo cómo y qué le puse a este sustrato entonces este ya nada más aquí lo que voy a hacer es meter la cantidad necesaria lo tengo que esparcir por todo el acuario para verifique que me está dando la altura que necesito esta altura es la altura que es de base son 5 centímetros que le quiero dar de altura al sustrato entonces si quisiera por ejemplo hacer algún desnivel eso ya lo voy a contar aparte pero la altura de base que son 5 centímetros es es donde voy a partir entonces aquí voy a repartir perfectamente el sustrato en la urna y voy a verificar que me dé la altura que tiene que dar que tiene que tener que son 5 centímetros el material que voy a utilizar para sellar ese se cuenta aparte entonces aquí checo y efectivamente me está dando 5 centímetros de altura y ahora voy a hacer un mapa más o menos de cómo voy a repartir las plantas este en un vídeo anterior que hice sobre el acuario holandés tiene ciertas características debe de llevar diferentes tonalidades de colores también se debe de tener en cuenta la textura de las hojas entonces tengo que tomar en cuenta tanto colores texturas también debe de llevar plantas tapizantes para que se considere un acuario tipo holandés no debe de llevar ni troncos ni rocas se puede hacer desniveles pero sin utilizar troncos ni rocas yo voy a hacer un desnivel muy leve para este separar lo que es las tapizantes de las plantas de tallo entonces en la parte de atrás voy a poner un color este verde un color rojo y así las voy a ir alternando en la parte frontal voy a poner plantas tapizantes ya que tengo esta parte ahora voy a llenar todo a mojar todo el sustrato que quede perfectamente húmedo van a salir estas burbujas esto me indica que el sustrato está absorbiendo en el agua y voy a verificar que esté perfectamente anegado esto se hace con la finalidad de que el sustrato no quede seco en la parte de abajo ya que si quedara seco en la parte de abajo al momento en el que lleno de agua al hacer la presión salen las burbujas y pueden levantar sustrato seco entonces tiene que estar bien mojado ahora ya puse lo que es el material este la gravilla que sella el sustrato nutritivo ya que es de elaboración casera y vuelvo a checar para ir repartiendo las plantas en este vídeo no voy a mostrar todavía qué plantas voy a utilizar hasta el siguiente vídeo para que vaya yo haciendo este los vídeos así más un poquito con más explicados más detenidamente entonces aquí yo voy a ir repartiendo como les mencioné los colores las texturas de las plantas que voy a meter entonces hasta aquí queda la parte de cómo cómo se mete el sustrato al acuario en este caso que va a ser un acuario tipo holandés entonces entonces sí tengo que ir cuidando lo que son colores texturas y que quede completamente plantado todas las plantas que voy a utilizar van a ser emergidas y de las que cultivamos aquí en planta mix nos vemos en el próximo vídeo